Bienvenidos a Casedeportes y bienvenidos al episodio número 4 con la Roma, la loba de la serie team italiana. El equipo comandado por el arrogante, guapísimo y buenísimo Henry Valdés a la carga en el Estadio Olímpico de Roma, enfrentándose al Chievo Verón. Este es el once que sale a escena después del partido de UEFA Champions League. Después de un inicio relativamente lento, como es normalmente los equipos de Valdés, como es normalmente en general, en modo de carrera, en Casedeportes, después de los fichajes y que se adapte, que yo me adapte a la misma liga, al mismo modo de juego. Carlos, te estás exagerando un poco, pero también un poco no me alejo mucho de la realidad, de verdad que sí hay un proceso de adaptación y más cuando no he jugado mucho, aunque en estas vacaciones es cuando tengo que aprovechar para jugar mucho y grabar mucho, para que también vayan poniendo en los comentarios cosas que quieran ver más adelante, cosas que quieran ver en un futuro, obviamente en la actualidad. Leales, youtuberos, se realizaron unos fichajes, aquí están Graciano Pelé y Estefanel Charragui, dos de ellos, muchos de ustedes en la sección de comentarios decían que Carlos a Checo no lo membro. Checo no es muy querido, Checo no es muy querido y por ahí podemos tomar la historia de que Henry Valdés tenga un pleito con él en Checo y ahí ya tenemos el primer problema, ya saben que Henry Valdés es un tipo que ocasiona problemas a todas las partes, a dónde va, pero lo que ocasiona también es un fútbol increíble, un fútbol en conjunto como el que acaban de ver el pase de Estefanel Charragui para Mohamed Salah, pero la definición con la pierna derecha y sabemos que Mohamed Salah, si hay algo en su juego que tiene que trabajar es la definición definitivamente. Siguiente jugador este es Lucas Diñé y vean el pase que le va a poner así una bala a Graciano Pelé y dice una bala, pues yo también doy una bala golazo de Graciano Pelé, demostrando que él podría ser o él debería ser el nueve elegido por Henry Valdés, obviamente le fichó y él podría ser el que haga que se vaya el equipo de Dincheco en invierno. A la siguiente temporada casi me ojo con mi propia saliva, dos goles en la Serie A Team Italiana para Graciano Pelé, el playboy italiano. Qué peinado tiene Graciano Pelé y el mío, qué guapo es. ¿Qué demonios, Carlos? No, cuando te aseguro puedes admitir cosas como esas y es que Graciano Pelé, increíble, increíble. Es el playboy italiano y aparte que es buenísimo para el fútbol y este es Florenzi que se la da de Rossi, de Rossi para Miralem Pjanic. ¡Y Miralem Pjanic! Hablando de golazos. Nadie está hablando de golazos en realidad, pero Miralem Pjanic dice, y hablemos de golazos. ¡Qué golazo de Miralem! Miren, por favor, cosa, cosa, no supe qué decir. Ni siquiera supe qué decir en español. A veces me pasa esto cuando grabo los gameplays porque querer decir es lo primero que se me venga a la mente. Ya, ya, ya me conocen los que llevan mucho tiempo en el canal, pero aquí simplemente hay que decir una obra de arte de Miralem Pjanic como normalmente nos tiene acostumbrados a sus goles. Miralem Pjanic normalmente es gol de Pjanic y lo primero en lo que yo pienso es que debió haber sido un golazo. Efectivamente fue un golazo. Marco Berratti, veamos cómo desparraban los rivales. Prueba de fuera del área. Atendiendo un tema que me preguntaron hace poquito por qué ese remate siguió muy fuerte. No, he retirado los sliders que les mostraba en un video que está en el canal que para mí no afectaban realmente nada a función de que nos ayudara como máquina, cosas más automáticas. Era para que, sobre todo para que los jugadores del otro equipo no jugaran tan atrás que en este FIFA se me hizo algo muy, muy, muy molesto. Creo que en eso sí ayudó bastante, pero en el juego positivamente a afectarme a mí, que vean este remate de pelea y cómo lo salvan en la línea. Creo que no, pero ya estamos jugando sin sliders. Solo lo usamos con el West Ham, es lo que sí les iba a decir. Solo con West Ham se estaban usando realmente. Y ahora ya en nada. No, estamos literalmente como viene el juego. Como viene el juego, porque también me preguntan Carlos, ¿qué cámara usas? Como viene el juego, de verdad decir como viene el juego. Yo uso la predeterminada. Creo que le muevo un poco, pero la tengo como predeterminada. No sé si se vea distinto al de ustedes. Pero bueno, vemos ahí como el remate de Iago Falqué, que preparaba la pierna izquierda, remataba. Y había una mano, por cierto. Esa era una mano y debía haber sido penal. Y ya saben que Casa Deportes, si algo nos gusta, que es como a Cristiano Ronaldo. No, es una broma. Ya saben que no me tomen muy en serio esas bromas. Ya cuando les diga algo muy en serio, probablemente sean en los videos que tengo preparados, que lo dije en el video de ayer con el West Ham. O cuando les digan en videos como esto, esto va en serio. No odio a Cristiano Ronaldo, pero no odio a Cristiano Ronaldo. En realidad me parece uno de los mejores deportistas, atletas y futbolistas en la historia. Estoy muy contento de poder decir que yo vi a Cristiano Ronaldo. No, en la realidad creo que no. Nunca vi a Cristiano Ronaldo, así en la realidad. Pero sería fenomenal verlo, ¿no? Sería algo increíble. Y he visto a jugadores, puedo decirlo. Y eso es un honor, un orgullo. Y no lo puedo creer. Por ejemplo, el primero que se llamé, soy el once en Chelsea, también al Bayern Munich, a futbolistas femeniles. Inclusive vi al Real Madrid de los Galácticos. No sé si se saben de esa historia, pero yo vi al Real Madrid de los Galácticos, un amistoso contra las Chivas en Chicago. Es decir, yo vi a los Galácticos jugar eso. Y fue de lo mejor que he visto en mi vida. Aunque fue un amistoso y aún más con eso. Nunca voy a olvidar cómo Roberto Carlos con un tiro libre literalmente derribó a Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez puso los puños, ¡boom! al suelo. Increíble lo de Roberto Carlos. Y este es el debut de Cristiano Pichini. Cristiano Pichini. Y además, otro dato curioso, ¿qué cabellos tienen los fichajes de Henry Valdés? ¿Será que por ahí algo tienen sus fichajes de Henry Valdés que también se fijará en ese aspecto estético? ¿Será que algo de su metrosexualidad de Henry Valdés si es que tiene algo? Porque seguramente se cree como David Beckham. A lo mejor por ahí va algo, ¿no? Por ahí, por ahí. Bueno, por ahí. Chervis, ¿no? Solo Pichini, ¿no? Pero bueno, este es el once que prepara la Roma. Ahora sí hablando estrictamente de fútbol. Y bueno, tampoco Cuba, digamos, que es el Justin Bieber de la Argentina, ¿no? Y también es una broma totalmente. No me voy a decir, ¡ah, está insultando a los argentinos! ¡El remate de Trota! Y ojo que también Rulli está jugando todos los partidos. Es Corupsico totalmente borrado. Y aquí dejó borrado a Versalco y Turbe. Otra vez nos vemos hasta la vista. El pase por Andrés Cubas. Se juntaban y Turbe y Cubas. Y a ojo aquí a Consigui, que se equivocó la semana pasada horrible. Aquí se equivoca en la salida. Profesor se defensa. Y el remate de Tony Zanabria. ¡Qué golazo de Antonio Zanabria! Tony, me suena que le debemos poner un apodo así como de mafioso, ¿no? A Zanabria. ¡Qué golazo de Tony Zanabria! Que va y celebra con sus amigos en la banca. Vean el público que hizo el viaje al estadio de Sassuolo. ¡Qué remate! ¡Qué balazo de Tony Zanabria! Que dijo, gracias por el regalito. Me adelantaron la Navidad. Pues, ante augur y remate. ¡Golazo! Antonio Zanabria nos regala otro, otra obra maestra en este episodio. Como ya lo hizo Miralem Pianich. Y así lo celebra Zanabria, que en la realidad está jugando fenomenal y se le ve un futuro increíble. Esperemos que ese potencial que se le ve se cumpla, ¿no? Todos esos jugadores te muestran tanto potencial. Pues, obviamente, todos queremos que se cumpla ese potencial y más cuando le seguimos de cerca, ¿no? Como aquí, Magnanelli... Perdón, es Magnanelli. No recuerdo muy bien el nombre. Te va a aparecer. Lo siguió muy de cerca y muy buen gol. Creo que es Magnanelli, en realidad. A ver, vamos a ver. Sí, es Magnanelli. Es Magnanelli. Y así se pronuncia cuando la GN Magnanelli. Bueno, gran remate. Mejor persona, como diría Paul Lagor. Y vean aquí a Domenico Berardi. ¡Ojo! En la jugada que está mandando Domenico Berardi borrando a la defensa. Y aquí para él se complica un poco. Y hablando de Domenico Berardi, atención a esta jugada. Atención a esta jugada. La falta, yo decía, ok, no hay problema. Hasta quería irme rápido. Y ya aquí, pero no me sorprendí. Roja directa para Domenico Berardi. Pero veamos la reiteración, veamos la repetición que nos da la producción de Casas Deportes. Vean el balón, vean el balón, vean el balón, vean la barrida. Le da primero. Eso no era ni siquiera amarilla. Eso no era ni siquiera amarilla. Henry Valdés, cuando le empiezan a reclamar en el público, simplemente se pone a insultarlos en italiano, intentando que no lo vean las autoridades de la Serie A. Ahí todos lo están insultando. Y ya, andate. No, no les voy a decir un italiano. No, en Casas Deportes tiene esa estricta regla que me hagan tu impuesto realmente, que no vamos a decir malas palabras, en realidad. Y creo que es mejor así. Y no es necesario. Llevo tres años sin YouTube y no han sido necesarios. Creo que al inicio, con la Serie A, el Southampton, sí decía. No recuerdo muy bien, pero bueno, es algo que ya también los que llevan mucho tiempo en el canal ya lo deben saber. Y para cerrar el episodio en el Estadio Olímpico de Roma, recibimos al Olympique de Marsella, que por cierto voy a llevar un cuatrimestre de francés. No creo aprender muchísimo, porque me cerraron mi grupo de japonés. Y ahora nos enfrentamos al Olympique de Marsella en el Estadio Olímpico de Roma, en la UEFA Champions League. Noches Mágicas y Noches Mágicas con ese mosaico que nos regala la hermosísima afición Itifosi Romani. Romani, sí, Romani, Romani, sí. Este es el once que prepara una pequeña variación que les adelanto que conforme avanzó el partido dije, no, no me gustó esta idea, esta propuesta y mejor regresamos al 4-3-3 que es la alineación probablemente la más común en Italia si no es el 3-5-2 o sí, yo creo que el 5-2 también puede ser de las más comunes como lo es el 4-2-3-1 en el fútbol moderno y un jugador que ya conocemos de mucho tiempo Michi Batsman Batsui en la entrada del Marsella que estaba incluido a muchísimos equipos para el siguiente mercado de fichajes de verano y vean a Perotti que estaba ahí de 9 haciendo la propuesta de Perotti de 9 el remate del argentino y golazo de Perotti y así lo celebra haciendo tributo al mágico golazo de Perotti vean la jugada de Florenzi por cierto vean a Florenzi limpiando la zona que encuentra el carril perfecto para que ese pase no sea intervenido la definición de Perotti su primer gol en UEFA Champions League Henry Valdés simplemente voltea y lo sabía sabía que si lo poníamos iba a marcar ahora es Mendy que encuentra barrada 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 en el fondo Rulli que portavo eres Rulli que increíble y además los fans ahí lo comentaban en la sección de comentarios valga la redundancia el episodio pasado a quien no le gustan los fans de Rulli ahora la siguiente jugada es otra vez para Perotti vean a Perotti entre los dos defensas Perotti el pase para Daniela de Rossi Daniela de Rossi que vean la pasada de Mohamed Salah recorta el centro para quien para Perotti sale Mandanda muy bien y ahora vamos con Marco Berratti que sabe que es lo que jugar contra el Olympique de Marsella pues viene de Francia Mohamed Salah que va a ser el egipcio el centro el pase mejor dicen me la voy a comer si quiere comer ¡pues ten en solo! madre mía Checo estaba fuera de lugar igual pudiste haber intentado definir Checo y ganarte un poco más el cariño el aprecio el respeto de Henry Valdés que estás cayendo de su gracia un poco en la realidad me sigue gustando mucho Edwin Checo siguiente jugada mira Lempianich el pase para Edwin Checo Edwin Checo dice es hora de callar bocas Edwin Checo es hora de callar Henry Valdés simplemente le mira con una cara de Checo te voy a sacar del equipo aunque hayas entrado de cambio probablemente pudo haber definido otra mejor forma pero ven aquí la jugada que se organiza en la banda la derecha el pase Mohamed Salah para Checo Checo para el amor de Dios el Charahui dice yo limpio el desastre de Checo con el Estefan el Charahui con un poco de fortuna ¿por qué no la metiste tú Checo que golazo iba a ser vean la jugada que organizamos el pase de Mohamed Salah bueno el Charahui dice bueno no va a haber asistencia para Salah pero al menos va a haber gol para Estefan el Charahui así se termina este episodio leales y tuvemos al menos los partidos que nos regaló hoy la Roma anuncio para los que sean seguidores del Mohamed Carrera con WWE mañana tenemos Wrestlemania que va a ser el mejor Wrestlemania me estoy arriesgando decirlo eso aunque no debería decirlo yo va a ser el mejor Wrestlemania en la historia de YouTube así bueno obviamente obviando los que los que son obviamente reales me he esforzado muchísimo con ese video obviamente es algo especial y eso indica o implica un esfuerzo aún más especial que en todos los videos que en todos los videos obviamente hago ese esfuerzo que muchos de ustedes tal vez no lo vean y van a decir que fácil es grabar o jugar y nomás decir las estupideces que dice Carlos pero créanme que no es tan fácil las estupideces sí porque me nacen naturalmente pero lo demás no es nada sencillo y me agrada muchísimo y lo seguiré haciendo hasta que el cuerpo aguante como diría Enrique si es Enrique hasta que el cuerpo aguante o es Maná no recuerda muy bien el nuevo héroe de la Roma Ruli que alegría cuando te funcionan los fichajes y Ruli es un hombre que síganlo porque no también no debería decirlo yo pero es algo curioso que si hemos tenido ese buen ojo desde la serie con el Southampton que la gran mayoría de los jugadores que hemos fichado les ha ido de maravilla en la realidad y les ha ido muy bien un caso muy preciso que sucedió este fin de semana Carl Darlow y Jamal Oseels con el Newcastle que obviamente el Newcastle va muy mal pero fueron de lo mejor en ese partido y han sido de los mejores de los últimos partidos del Newcastle atención a eso y Darlow cuando tiene una crisis de portero ahí en Newcastle Darlow ha sabido responder a pesar de la juventud y a pesar de la grave situación en la que se encuentra el Newcastle de Rafa Benítez leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que ahí nos olemos